Tú, tú me llevas como el aire, tú me elevas. El pasado sábado se presentó por primera vez en solitario en la ciudad de Miami, el cantante Chino Miranda, tras su zona de separación de Nacho. Que como me siento feliz, es una emoción indescriptible estar acá en un escenario que ya había estado en cuatro ocasiones con mi anterior dúo y ahora estar en esta etapa como solista en un sitio tan importante en Navidad y compartirlo con una comunidad latina que lo que quiere es música buena, para mí es lo máximo. Cuéntanos los proyectos que tienes. Proyectos muchos, mira, viene ahora pues este concierto acá de Miami, luego tenemos la gira en Venezuela, voy a estar en ocho ciudades de los Estados Unidos, el lanzamiento del disco en febrero, tengo invitados especiales maravillosos que respeto mucho, J Balvin, Salony Leonard, Wisin, gente de zona, Jacob Forever, un montón de artistas. Y a la pregunta de qué le pide al nuevo año, el venezolano no dudó en responder. ¿Qué tienes, proyectos personales? Yo sé lo que tú quieres saber, yo sé que me estás preguntando, todavía no, mi chica todavía no está embarazada, estamos buscando el año que viene, ojalá Diosito nos dé esa oportunidad. Para mí el sueño más importante en la vida no es un Grammy, no es un Billboard, no es ningún premio. El premio más grande que yo puedo recibir en la vida es una familia, por eso yo estoy luchando. Ahora haberme casado es como que el primer pasito para lograr ese sueño y ahora espero que Diosito me dé la oportunidad de tener una familia bella con unos chamitos corriendo por toda la casa. Eso para mí es mi sueño y espero que el 2018 me lo regale. Así que 2018, en grande, tienes que venir. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!